Música Poquita dulce como la mora tan solo hay dos Si una me engaña la otra me tiñe con su color Y ves cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere y la otra me deja Pero ninguna de mi se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Música DJ Pedro, Pedro DJ Marcelo Sallago Cantar desde tu alejando Y que dejo en tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas las heridas Que de amor Que de amor Los van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Sufrí tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desesperando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De amor De amor Soy ese cantor Señores de profesión Santiago Tengo un corazón amigo Y el alma llena de sueños De una garganta cantora Para expresar lo que siento De chango me cobijaba La plaza grande del centro Allí ilustraba zapatos De los señores del pueblo Y me ganaba la vida Sacando brillo a los cueros Amo el olor del chipaco Del mistor y el pan casero Por eso es que cuando canto Denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz Aromas de Santiago del Estero Los cantores santiagueños Honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma callada En buena madera Y en el corazón Llegamos a sentir Preciso de carrera Mi madre la profunda emoción De tratar con mis hermanos Con Juan y Fabián En cuanto te vi Pasar por mi lado Feliz me sentí Cuando me has mirado Y mi corazón Quedó prendar Desde entonces soy Aquel fiel amante Mírame mi amor Tan solo un instante Soy el que juró Nunca olvidarte Que eres para mí La luz que da el cielo Da vida y calor A todo lo bello Que eres como un sol Con su destello Deja que tu luz Me cure la herida Que mi corazón La lleva prendida Que el sol de tu amor Salve mi vida Sobre el mapa santiagueño Quisiera todos poder reunirlos En una fiesta bien nuestra A los que están Y a los que se han ido En la vieja salabina El cachiló con el soco A Yoni, a Vila, Gallito Tumirías con su bombón En Mailina, al Gordo, Ibañez Segundo, Ruiz, Aguirre, Larpero Pirini, Sánchez y a Palo Con Choripas como guitarrero El Loreto, Oscar Carrizo Pedro Díaz y Maguna Bandinga, surdo, vejero Enamorando la luna Gracias por ver el video